El Jardín de los Sueños Vamos a subirnos al Pinky Pop Vamos a subirnos al Pinky Pop Miramos arriba, miramos abajo Aquí, allí y a todos lados Aquí hay una casa ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? Shhh, vamos a ver Maka Paka Maka Paka Hola, Maka Paka Maka Paka, Aka Waka, Mika Maka Mu Maka Paka, Apajaka, Ika Aka U Hamdan, patapan, din, dan, du Maka Paka, Aka Waka, Mika Maka Mu Hola, Maka Paka ¿Qué vas a hacer hoy? Maka Paka ¿Vas a salir al Jardín? Maka Paka Maka Paka El Ogpog de Macapaca La esponja y el jabón de Macapaca El Uf Uf de Macapaca Y la trompeta de Macapaca El Uf de Macapaca El Uf de Macapaca El Uf de Macapaca ¡Suscríbete! ¡Mirad eso! ¡Piedras! Es hora de que Macapaca lave las piedras. ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad eso! 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 ¡Makapaka ya ha colocado las piedras! ¡Makapaka! ¡Mirad eso! 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 Aquí no hay piedras. Y tampoco hay piedras aquí. ¡Ah! Meca-peca, meca-peca. Meca-peca. No hay más piedras hoy, meca-peca. ¡Ah! Meca-peca. Meca-peca. Es hora de volver a casa. Meca-peca. ¡Ah! Meca-peca. 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 ¡Gracias! ¿Por dónde se va a casa? ¡Dios mío, Macapaca! ¿Te has perdido? ¿Por dónde se va a casa? ¡Dios mío, Macapaca! Escucha ese sonido. ¡Dios mío, Macapaca! ¡El Pinkie Pong! ¡Y todos los amigos de Macapaca! ¡El Pinkie Pong conoce el camino de regreso a casa! ¡Sigue al Pinkie Pong! ¡Sigue al Pinkie Pong! ¡Mucapaca! ¡Sigue al Pinkie Pong! ¡Sigue al Pinkie Pong! ¡Mucapaca! 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 Hogar, dulce hogar. Maka Paka ha seguido al Pinky Pong que le ha guiado a esta casa. ¿No es fantástico? Maka Paka. ». Maka Paka. Maka Paka. Maka Paka. Maka Maka. Maka Moot. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Meca-peca. 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 Ahora un cuento. Érase una vez en el jardín de los sueños. Macapaca estaba tan ensimismado buscando piedras que se perdió. ¿Por dónde se va a casa Macapaca? Aquí llega el Pinky Pong. Macapaca siguió al Pinky Pong hasta su casa. ¡Qué inteligente Macapaca! Macapaca 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 Gracias.